La Cámara Contenciosa Administrativa Hemos apelado la decisión de la Cámara Contenciosa Administrativa que dictó el fallo el viernes pasado. Los fundamentos jurídicos son profundos y es importante que se sepan porque a veces esto que dicen que hay dos bibliotecas en lo jurídico no es cierto. Acá terminó un contrato que en definitiva lo que dice la Cámara que terminó casi de decir eso no le agrega nada a un dato de la realidad. Pero lo que no se analiza es que el fallo dice que el servicio es municipal cosa que nosotros nunca hemos puesto en cuestión. Pero la municipalidad no es solo el intendente o el Poder Ejecutivo Municipal es también el Consejo de Representantes. Y acá está la distinción de fondo. Acá se sale a decir que la Cámara da la razón en cuanto que el servicio es municipal. Nunca lo hemos puesto en duda. Solo que no es potestad exclusiva del intendente. La Carta Orgánica Municipal de Carlos Paz tiene dos o tres cosas muy importantes a tener en cuenta. Uno, estableció la necesidad que tanto el servicio de agua como el de polaca tiene que estar en manos de una cooperativa y no cualquier cooperativa. Cooperativa de usuario. Esto le da una particularidad que la cooperativa no es Aguas Cordobesa o una empresa o León Aldezó o que venga de cualquier otro lado después levanta las cosas y se va. Esta cooperativa no se puede ir porque somos nosotros. Son los usuarios. Son los propios dueños que se autoprestan un servicio. Y esto estuvo claro en la Convención Municipal Constituyente cuando dijo que tenía que ser la modalidad cooperativa. Pero acá viene un segundo paso que se quiere dejar de lado. Cuando se analiza la Carta Orgánica Municipal se dice que estos temas especialmente tanto el conceder un servicio como el asumirlo debía ser tratado por doble lectura por el Consejo Representante y lo dicen en la Convención. Dicen porque ahí está representada toda la sociedad. Esto es importante porque el intendente representa a la mayoría. Es legítimo. Pero el Consejo Representante representa a toda la sociedad porque ahí está la mayoría como las minorías representadas. Y este es un servicio de tanta importancia social que debe escucharse a todos. Pero no solamente eso sino que establece que el sistema de doble lectura para que con una mayoría calificada en este caso con ocho votos en un sentido luego haya audiencia pública para escuchar a la ciudadanía que hable que diga lo suyo y luego una nueva sesión del Consejo Representante en donde con la mayoría una mayoría se decida. Pregunto yo ¿cuál es el problema de cumplir con esos pasos? La cooperativa no se pone en una postura tosuda que no quepa el análisis de la vigencia de una institucionalidad para todos. y la cooperativa tiene una doble personería. Es la concesionaria pero también es la ciudadanía que está diciendo señor intendente señores consejos representantes sométase al consejo representante que ahora hay uno nuevo por la última elección. ¿Cuál sería el problema al nuevo intendente de someter un nuevo proyecto al consejo de representantes y que con el sistema de doble lectura se resuelva? Ahora, si de lo que se trata es querer torcer instituciones que tienen una lógica cuando los convencionales lo han lo han hecho bueno tendrá que responder políticamente a esa situación. Tercer aspecto nosotros no estamos abusando de la justicia de ninguna manera al punto tal que nosotros no solamente no apelado sino que el propio superior tribunal de justicia dispuso una medida cautelar que dijo no puede sacarse el servicio a la cooperativa y lo dice en fallo firme de cuando se está hablando hasta que no haya una sentencia definitiva en el tema. Esta sentencia no es definitiva al punto tal que pueda ser apelada la resolución definitiva es aquella que tiene carácter de cosa juzgada así se llama por lo tanto mal podría decir que estamos abusando de instrumentos jurídicos cuando el propio superior tribunal de justicia consentido por el municipio ordenó una medida cautelar y en función de eso señores dice señora municipalidad no innove en esto hasta que se resuelve en definitiva también se cuida mucho de no decir el voto del doctor Rubio que es vocal del superior tribunal de justicia que nos dio la razón y tampoco se habla de lo que la propia superior tribunal de justicia dijo cuando nos concedió el recurso extraordinario en el tema de agua dijo señores si el tema tiene una suficiente envergadura institucional como para hacer analizarlo más ampliamente y en el caso del servicio de cloacas se suma una cosa gravísima que es que la cooperativa también está en el convenio de saneamiento de la cuenca del lago San Roque en ese convenio se establece expresamente que solo pueden participar cooperativas de ahí que si aceptáramos que se quede el servicio del municipio Villa Carlos Paz o la municipal de Carlos Paz que era una de las ciudades más importantes dentro de la cuenca quedaría fuera del convenio porque no es cooperativo el municipio y este se dan cuenta y acá nosotros no estamos pidiendo privilegio porque a su vez la cooperativa son los propios ciudadanos de Carlos Paz estamos diciendo señores por la institucionalidad que está en juego sometan al consejo del representante el proyecto de municipalización y esto tampoco es capricho ¿por qué? porque detrás de esto nosotros sabemos que la carta orgánica establece primero que no se puede incorporar empleados si no es por concurso segundo que tiene que haber partidas presupuestarias en este sentido tercero la constitución nacional a través del pacto internacional garantiza que no debe haber políticas que atenten contra el empleo y acá detrás de esto también hay personas que quedarían en la calle a quienes no se le ha garantizado cuál va a ser su futuro laboral y a su vez la cooperativa que respeta todos los convenios colectivos de trabajo tiene sueldos que no son los de la municipalidad entonces acá empezamos con otros problemas que son graves de los cuales no se hablan y tampoco se está diciendo claramente cuál es la razón para no someter la prestación del servicio de cloaca por los organismos pertinentes que tienen que resolver el tema por eso nosotros ahora acudimos nuevamente al Tribunal Superior de Justicia para que se evalúe el tema al punto tal les digo dos o tres cosas cómo será de complejo el tema que el del agua que está en la corte lleva ya más de un año y todavía no está resuelto usted sabe que en la corte si el tema fuera simple lo resuelve en dos o tres meses esto habla de que esto es una gran discusión en la cual nosotros apelamos a las nuevas autoridades en todo caso superando acá una cuestión subjetiva que no viene al caso porque acá está en juego la sociedad y no puede haber subjetividades que respetemos las reglas de juego y dentro de la regla del juego invitamos que se cumplan los pasos que manda la corte orgánica municipal mientras tanto el hecho que siga la cooperativa es dejar que sea la propia sociedad la que cumpla su servicio a su propio efecto después se podrá ver de cualquier forma acá el entrar a pensar de que el municipio es siempre el poder ejecutivo creo que estamos errando institucionalmente y no respetamos lo que manda la carta orgánica municipal doctor ustedes apelarán el fallo que se dictaminó el día viernes no apelarán acá está la apelación este ha sido presentada ahí está acá está el cargo ayer le pongo primero acá si quieren sacar doctor por otra parte bueno ayer en una conferencia de presa desde el municipio los acusaron de no cuidar a los usuarios por el tema de la tarifa y además usted era uno de los contaminantes del lago San Roque bien primero hay que tener cuidado de no generar pánico mediático pregunto yo si la municipalidad tiene todas las facultades para controlar a nosotros no se lo hemos negado una cosa estamos diciendo quien presta el servicio pero en todo momento está claro que la municipalidad ejerce el control ¿por qué lo van a controlar? ¿por qué no traen acá y dicen estamos viendo que esto está mal? no mandan una generalización yo creo hay que invitar a la autoridad si ellos creen que están mal los que están incumpliendo la tarea son ellos porque con independencia que estuviéramos vigente o no el contrato es obligación de ellos controlar hemos estado controlados por el ente regulador de servicios públicos de la provincia de Córdoba y por la subsecretaría de recursos hídricos si alguna de esas cosas fuese en esa magnitud verdad yo creo que los poderes establecidos para controlar la salud pública que se afecta o se beneficia a través de estas prestaciones hubieran tomado las medidas correspondientes no tenemos ninguna sanción en el respecto nosotros desde el sindicato del personal de eurosanitarias que es el gremio al que representa y que representa a los trabajadores de agua y saneamiento de la COPI decimos y ratificamos una vez más que por ser el órgano en el que reside la representación popular el consejo de representantes como aquí se ha dicho es allí donde deberíamos recuperar la política en términos del diálogo en función de resolver el nuevo esquema prestacional para los servicios de agua y saneamiento de Carlos Paz y fundamentalmente porque eso significa garantía para los usuarios en relación con el servicio los servicios que reciben y garantía para los trabajadores que es lo que sigue sin aclararse cómo se va a resolver en los términos en que lo ha planteado el municipio y lo otro para decir sin extenderme es que los trabajadores de la COPI con absoluta responsabilidad y con mucha 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 conciencia de la magnitud de la tarea que llevan a cabo tanto en agua como en saneamiento en relación con la salud de la población trabajan así trabajan de manera responsable trabajan a conciencia trabajan diariamente muchas veces por circunstancias de distinto orden climáticas de servicio en condiciones de mucha adversidad muchas veces disponiendo de muchas horas muchas veces haciendo aportes que van más allá de la obligación cotidiana de prestación de trabajo pero se trabaja muy 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 a conciencia en relación con el servicio que se presta y la responsabilidad de la tarea que se deba a cabo con esto quiero decir que la garantía de que en realidad nosotros no somos como lo dicen por ahí el principal contaminante del lago San Roque sino todo lo contrario creo que somos lo que más hacemos para evitar esta degradación que tiene nuestro embalse a lo largo de los años creo que somos nosotros que es la COPY que son los trabajadores la COPY prestando el servicio de cloaca que tan solo no significa en ir y tratar residuos cloacales en un establecimiento en una planta la gente tira la cadena y se olvidó el problema eso tiene que quedar claro me parece que ese beneficio sustancial que el usuario vive o experimenta cuando tiró la cadena y se olvidó del problema a partir de ahí se desencadena una infinidad de procesos que lo llevamos absolutamente nosotros a lo largo de nuestras jornadas laborales y que cumplimos en el 100% o sea no dejamos nada librado al azar y particularmente en la planta continuamente si usted en aquella oportunidad les pedí que se llegaran al lugar si ustedes van a la planta pueden golpear el operador lo va a dejar entrar pueden tomar imágenes pueden hablar con los operarios se van a dar cuenta de lo que estamos hablando decir deliberadamente esto me parece bueno un error pero bueno todo el mundo puede decir lo que cree y lo que siente en relación a su conocimiento por eso yo les pido la planta vive en operación constante y vive en una en una renovación constante de equipamiento de personal por supuesto porque cada vez entra más líquido por ende hace falta cada vez más gente innovamos en utilización de productos químicos nuevos que van apareciendo en el mercado innovamos en maquinaria nueva bueno justamente ahora estamos haciendo un recambio de las membranas de aireación de una de las dos anjas de oxidación que tiene el establecimiento y que supone una inversión que supera los 8 millones de pesos o sea vuelvo a insistir con esto somos los que damos garantía a la prestación del servicio todos los días las 24 horas la planta funciona las 24 horas no se puede parar eso a las 8 de la noche y 10 de la noche me voy a mi casa aprieto un botón y mañana vuelvo no las 24 horas así que bueno creo que la muestra está en los hechos ¿no cierto? así que ahí está vayan recorranla y repito también al Estado Municipal que vaya desde que sucedieron los hechos allá en enero hasta la fecha solamente en dos oportunidades el señor López asistió a la planta en carácter de veedor acompañando en una de las oportunidades a Policía Ambiental quien nos controla desde el principio y Policía Ambiental no dice nada al respecto o sea ¿de qué estamos bien? no dice nada no dice nada no dice nada